El Seminario Cristo Sacerdote de Yarumal, Antioquia, tendrá una nueva cara. Allí funcionará la segunda colonia agrícola del país. La meta es que esté lista en agosto. Replicaremos el modelo que funciona en Acacias, meta, donde privados de la libertad trabajan en labores productivas mientras redimen su pena. El Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín harán una inversión de 40 mil millones de pesos. Se beneficiarán más de 1.400 personas condenadas por delitos de baja y mediana peligrosidad. La nueva colonia agrícola contará con espacios para el desarrollo de actividades agropecuarias e instalaciones que promueven el respeto por los derechos humanos. Los privados de la libertad no son personas de segunda categoría, merecen nuevas oportunidades y el Estado debe ofrecérselas, asegura el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Gracias.